¿Por qué? Me voy a dar una pregunta, ¿yo sabe? Empiezo. Este es el café de todo, que todo el mundo esperaba a ver. Café a MLEV. Tenemos beat players. Presentando cada uno de donde venimos, y que la música la llevamos en la sala. Don en la casa. Lo vimos. Tato. Estroga. Se vera. Dice así. Dice así. Dice así. Eres low, buddy. Eres low. Yo no estaba en el sol y quería cambiar low. Y puñalas me dijo loco, me te le contó. Después que lo cambiamos, te desapareciste. ¿O fue que tú viste? Al tipo de lo viste. Represento los KM de la calle primera. Me conocen en mi patria. Y gané Liga entera. Y en la Liga entera. Y en la Liga entera. Que la Liga entera. No tenga ninguna otra. Probablemente, pero la lluvia. No. 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 Soy pelotero y me gustan los urbanos, lo viste metido pa' que yo me diera mano, es que yo no soy urbano, yo rapeo mejor que muchos raperos malos, malo es a que yo sea bacano, la pelota a mi me ha lao, va mas dinero y todo lo caro es caro, quito lo caro es caro, quito lo caro es caro. No se porque es que cuando vamos a ir de vida, no somos la mentira pero no es mi caratado, porque saben de que sí, uno tiene facultad, mi marito deja eso, el que dice que yo me voy a dar, yo se que te molestas porque no sabe cambiar, lo tengo como madre, te tienen que respetar, es que rango que tenemos, solo damos lo que estamos, el que no está en este club o es que fue que lo sacamos. Y que fue que lo sacamos, y que fue que lo sacamos, lo borrazo.